Muchísimos hermanos, hermanas, ¡muy buenos días! Ante el milagro de la vida, recibido también hoy por nuestro Señor, damos gracias y comenzamos esta jornada alabando y bendiciendo su nombre, que Él pueda estar acompañando todo el camino de esta jornada. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor, nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Estadte, Señor, conmigo, siempre, sin jamás partirte. Y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo. Porque el pensar que te irás, me causa un terrible miedo. De si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Llévame en tu compañía, donde tú vayas, Jesús. Jesús, porque bien sé que eres tú, la vida del alma mía. Si tú sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Por eso, más que a la muerte, temo, Señor, tu partida. Y quiero perder la vida, mil veces más que perderte. Fue la inmortal que dudas. Sé que alcanzarla no puedo, cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. Si tú, Señor, si tú, vida, no me das, yo sé que vivir no puedo. Te invito a volver sobre este himno durante el día, para que puedas comprender en tu corazón que más que a la muerte, temo, Señor, tu partida. ¿Qué puede ser lo más grave en nuestra vida, hermanos? Separarnos de Él. Tanto lo rezamos, ¿verdad? Jamás permitas que me separe de ti. Porque la vida inmortal que nos da Él, no podemos alcanzarla cuando yo sin ti me quedo. Este yo se queda sin Él o cuando Él se va sin mí, cuando Él sigue su camino. Bueno, esta semana hemos rezado desde el domingo. Señor, quédate, quédate en casa. No pases de largo. No pases sin detenerte. Esa es la oración que hace que tú detengas al Señor y se quede contigo. En todas las labores del día. Ahora, ¿cómo se vuelven las obras? Prósperas. Da fruto porque estamos con Él. Sin Él no hay ningún fruto. El Salmo 100 ya nos hace entender cómo es que tú y yo podemos vivir esta jornada. ¿Cómo? Te lo va a decir. Tú te fijas en cada uno de los versos. Andaré, caminaré con rectitud de corazón. Y no pondré mis ojos en intenciones viles. Hoy, hoy, hoy. Digamos juntos. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa. No pondré mis ojos en intenciones viles. Aborrezco al que obra mal, no se juntará conmigo. Lejos de mí, el corazón torcido. No aprobaré al malvado. Al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Ojos engreídos, corazones arrogantes, no los soportaré. Pongo mis ojos en los que son leales. Ellos vivirán conmigo. El que sigue un camino perfecto, ese me servirá. No habitará en mi casa quien comete fraudes. El que dice mentiras no durará en mi presencia. Cada mañana haré callar a los hombres malvados, para excluir de la ciudad del Señor a todos los malhechores. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. Te invito a escuchar estos versos en tu corazón. El que dice mentiras no durará en mi presencia. A mí me impacta que nosotros, en el día, es como habitual decir mentiras, hermanos. Como que buscando la imagen, quedar bien, como para justificar nuestras acciones. Pero es muy fuerte este salmo. Este salmo nos ayuda a caer en cuenta que si dentro de mi corazón hay rectitud, lejos de mí un corazón torcido, las consecuencias que vienen por la pureza de corazón, pues son los buenos frutos en todo lo que haces. Si hay cosas que tú dices que me va mal, pregúntate por qué, ¿qué hay allá en el fondo que está escondido? Y la mentira sale del corazón. Que hoy tengamos el propósito de decir en todo la verdad, vivir la verdad, ser nosotros verdaderos. Así podemos dirigir nuestra voz al Señor y decirle, no nos desampares, Señor, para siempre. Porque así como asarías en el horno, Él defiende su vida, dice la verdad, se mantiene firme delante de la adoración de Dios, no de otros dioses, porque se le ha obligado a adorar otros dioses, con minúscula, seres de polvo que no pueden salvar, que tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Así también tú puedes rezar con esta confianza. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres, digno de alabanza y glorioso es tu nombre, porque eres justo en cuanto has hecho con nosotros. Y todas tus obras son verdad y rectos tus caminos, y justos todos tus juicios. Hemos pecado y cometido iniquidad, apartándonos de ti y en todo hemos delinquido. Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre, no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Israel, tu consagrado, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, como un holocausto de carneros y toros o una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No nos desampare, Señor, para siempre. Mira, nuestro corazón contrito es el más grande sacrificio. En el Salmo 143, es nuestra oración de victoria sobre la muerte. Se cumple en Jesucristo, mirando la cruz. Mira a Jesucristo en la cruz y allí está la victoria, el trono real, la cruz. De ahí viene nuestra fuerza. Por eso decimos, te cantaré, Dios mío, un cántico nuevo. Bendito el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio que me somete los pueblos. Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué los hijos de Adán para que pienses en ellos? El hombre es igual que un soplo, sus días una sombra que pasa. Señor, inclina tu cielo y desciende, toca los montes y echarán humo. Fulmina el rayo y dispersalos, dispara tus saetas y desbarátalos. Extiende la mano desde arriba, defiéndeme, líbrame de las aguas caudalosas, de la mano de los extranjeros, cuya boca dice falsedades, cuya diestra jura en falso. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo. Tocaré para ti el arpa de diez cuerdas. Para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David, tu siervo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te cantaré, Dios mío, un cántico nuevo. Todo el día puedes decirle, defiéndeme, Señor, de las aguas caudalosas. Cuando llegas al trabajo, ya encuentras aguas caudalosas. No solo el trabajo, sino el ambiente, a veces difícil, con palabras, con traiciones, malas intenciones. Rezamos en otro salmo, estamos como leones ahí. Hay devoradores de hombres, lanzas y flechas que llegan a tu corazón. Por eso defiéndeme, Señor, de las aguas caudalosas, de los miedos, depresiones, temores que puedan surgir hoy. Escucha a Isaías en el capítulo 55. Puede ser que tú tengas sed y mira lo que te dice. Escucha lo que te dice la palabra. Oigan, sedientos todos, acudan por agua. También los que no tienen dinero. Vengan, compren trigo, coman sin pagar vino y leche de balde. Tiene un significado muy bello esta palabra, porque en la cruz, Él ha subido a la cruz sin méritos nuestros. O sea, nosotros hemos sido salvados gratuitamente por Él. Es su amor el que ha brillado en la cruz. Hoy da gracias, profundamente gracias, por su amor hasta el extremo. El Padre nos ha amado hasta el extremo, enviándonos a su Hijo para que tuviéramos la vida en abundancia. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, espero en tu palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. De la mano de nuestros enemigos, líbranos, Señor. ¿Cuántos enemigos tendrás hoy? Al salir del trabajo te están esperando en la puerta o cuando vas a entrar a tu universidad o a tu colegio o cuando vas a salir de casa. La soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Siete enemigos que tienes ahí para matarte. Hoy, de la mano de nuestros enemigos, líbranos, Señor. Con este cántico de Zacarías, recuerda cómo la fuerza viene de lo alto. El sol que ha nacido de lo alto es Jesucristo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Dios nos otorga el gozo de poder alabarlo en este comienzo del día, reavivando con ello nuestra esperanza. Invoquémosle, pues, diciendo, por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Dios y Padre de nuestro Salvador Jesucristo, te damos gracias porque por mediación de tu Hijo nos has dado el conocimiento y la inmortalidad. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Danos, Señor, un corazón humilde para que vivamos sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Infunde tu Espíritu en nosotros, tus siervos, para que nuestro amor fraterno sea sin fingimiento. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Tú que has dispuesto que el hombre dominara el mundo con su esfuerzo, haz que nuestro trabajo te glorifique y santifique a nuestros hermanos. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Bendice hoy al Santo Padre, el Papa Francisco en su salud y su vida, su ministerio, a nuestros cardenales, obispos, en sus diócesis y arquidiócesis, y a nosotros, sacerdotes, danos el gozo del anuncio del Evangelio diariamente con olor a oveja, a nuestros religiosos y religiosas, a nuestros diáconos, a nuestros laicos, todos los que estamos aquí rezando con tanto amor para ti, Señor. Danos la gracia de hoy transparentar tu amor con todas las personas que vamos a encontrar en los servicios que vamos a prestar. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Y pídele al Señor lo que necesitas en tu corazón. Clámale, vamos a rezar por ti. ¿Qué quieres pedirle a Él? Darle gracias también. Y recemos los unos por los otros, hermanos, por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Ya que Dios nos muestra siempre su amor de Padre, velando amorosamente por nosotros, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, jamás nos dejes caer en la tentación, y líbranos de las acechanzas del maligno. Aumenta, Señor, nuestra fe para que esta alabanza que brota de nuestro corazón vaya siempre acompañada de frutos de vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Un acto de amor tuyo es compartir con nosotros lo que el Espíritu Santo te dice en que te ayuda. Es comunión de alma en el lugar de los comentarios. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Escucha con piedad nuestras oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Feliz día para todos hermanos unidos en el amor del Señor en los brazos de Nuestra Señora de San José y todos los santos. San José ruega por nosotros. Pangogí